Pablo Marti Arena, estamos en contacto con el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, el doctor Federico Uldry, quien en su cuenta oficial de Facebook repudió totalmente este beneficio del 2x1 que viene de la decisión de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Doctor, muy buenas tardes, aquí Pablo Marti Arena, José Aguilera, Macarena Lía, si lo saludan, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están Pablo, Macarena? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por la comunicación y realmente me aflige mucho este fallo, me preocupa mucho y así mismo es un rechazo total el que hacemos ante esta decisión que realmente que declara aplicable este beneficio el cómputo del 2x1 de una ley que ya fue derogada, generando una reducción a los que fueron condenados por delitos de lesa humanidad, que es todogenocidad, realmente es un retroceso muy grande en materia de derechos humanos, realmente muy triste por este fallo. Ahora, vos sabés Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo te va? Conociendo un poco la corte de donde emanó, sí vamos al 2x1. Bueno, volvemos a un viejo diálogo que mucha gente tiene habitualmente, los que estamos en este tema, los juristas y demás, es muy grande por ahí la gente de la corte, tiene mucha edad y la edad no acompaña a verse con decisiones interesantes y muy feas como esta, o sea, porque no es que le están dando el 2x1 a un ratero de colectivo, ¿no? Le están dando 2x1 a gente que se ha encargado de suprimir la vida de otra persona, sin importar la que pasaba después y aún hoy con el silencio que tienen ellos, para no quebrar códigos, siguen demorando esas causas, que de hecho el lunes a las 3 de la tarde hay algunas sentencias nuevas. Exacto, exactamente. Yo más por el tema de la edad, porque yo creería que con la edad al contrario tendrían que más gente, siendo ya adulta, que conoció mucho, la mayoría vivió este tiempo nefasto en el cual se produjo un derramamiento de sangre más grande que vivió la Argentina, este golpe cívico-militar, yo creo que con más razón, gente que vivió, gente que conoció seguramente algún desaparecido, alguna persona violada, torturada, con más razón tendría que haber fallado justamente en contra, no tratar a estas personas, estos genocidas como ladrones de bicicleta, que no lo son, que no solo estamos hablando de gente, como te digo, que se apropió de bebés, que mató, que destruyó familias enteras, hasta el día de hoy hay gente que todavía no sabe dónde tiene su familiar, dónde está su hermano, su papá, hay gente que todavía no sabe cuál es la identidad verdadera, que vive esa verdad con otra identidad, o sea, estamos hablando de que no se puede bajo ningún punto de vista hacer una comparación una cosa con otra, es como decía mi abuela, mezclar el chancho con caramelo, no se puede hacer esto. Además Federico que está tirando por la borda años y años y rondas y rondas de madre de Plaza de Mayo, gritos de justicia de hijos, a ver, es una locura, ahora la provincia la tomó oposición, obviamente que está en contra de este fallo, el fallo va a seguir. Y mira, el fallo ahora lo que queda es obviamente recurrir esto ante cortes internacionales, porque evidentemente acá... Exactamente, yo lo que veo es que acá el tribunal se equivocó el camino, como te dije, están evaluando crímenes de lesa humanidad como un delito común y no se puede equiparar eso, el beneficio, o sea, estamos hablando de que realmente a todas luces no se puede beneficiar a los condenados por elito de lesa humanidad como un delito común, el robo de una bicicleta, el robo de un estereo, o sea, realmente a todas luces es incomprendible. Para mí es como que ha minimizado la justicia argentina, ha minimizado la Constitución Nacional, yo creo que esta corte ha dejado muchísimo que desear con esto, te lo digo por la edad mía, porque yo viví en esa época, tengo dentro de lo que es memoria de justicia algunas cuestiones, yo no sé, espero que esto se revea y que no se dilate, porque si no, estos hijos de puta van a estar libres en el corto plazo, mediano plazo, a pesar de que tengan 80, 90 años, y perdonadme la palabrota, pero yo hablo de esto y se me empieza a calentar la sangre. Exactamente. No es cuestión, como decís vos, che, ¿le damos tres años a uno que agafara una bici o le damos dos años y medio? No, hermano, acá me está hablando de gente que entró en mi casa, me golpeó a mí, me violó mi mujer, me mató mi hija, me secuestró a mi hermano, me cambió la identidad, me metí en un pozo cinco años y después salí, no sé qué pasaba con la vida, y ellos siguen viviendo tranquilos, y muchos de ellos tienen todos esos bebés robados, que ya son chicos grandes, de tu edad, un poquito más, que están sin saber quién es su familia, porque ni siquiera los propios, personas que han robado, le están diciendo a la vejez que ya están falleciendo como última cuestión antes de despirar su vida, mirá nene, tu papá es tal y tal, andá a buscarlo, o sea, las ideas que tienen con esto es terrible, y creo que esta corte merece el peor de los repudios, acá sí Argentina tiene que sumarse, me parece, Fede, y realizar una marcha, pero muy grande, pero muy grande, en contra de esta corte de justicia, pues la verdad que deja muchísimo que desear. Sí, así es, realmente esto es, esto realmente es a toda luz moralmente reprochable, esto es una, o sea, están queriendo destruir todo lo que se construyó en estos más de cuarenta años de lucha por memoria, verdad y justicia, así que realmente es tirar por la borda todo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que se vino a trabajo, todo el trabajo que hace uno, todo el trabajo que hacen ustedes, o sea, realmente es muy triste porque uno se esperaba otra cosa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos hablando del máximo tribunal de Argentina. Aparte, ¿qué esperanza de justicia te deja? Por eso, a eso es a lo que voy, me entendés, estamos hablando de, si bien el fallo por suerte no es unánime, estamos hablando que hay dos de los jueces que han tenido una dosis de cordura, que han tenido memoria y que realmente han pensado con lo que tenían que pensar, que estamos hablando de Lorenzetti y Maqueda, que realmente señalaron ellos que esa reducción no era imposible que se le aplique, pero bueno, a esto no nos tiene que hacer bajar los brazos, hay que seguir luchando y obviamente acompañando a todo y cada una de las personas, los familiares, de las abuelas, de los vecinos, de los compañeros que día a día venimos y vienen trabajando en esta lucha, ¿no? Yo me imagino que desde tu ministerio, que tal frente la doctora Pamela Caletti, que sabemos de su trabajo por la justicia social y por los derechos humanos, debe haber una honda preocupación en cuanto a no saber qué contar acá en Salta, más teniendo condenas el día del lunes, acá en Tribunales Federales. Exactamente, justamente el lunes tenemos nosotros una condena en la cual voy a estar presente y realmente esto genera, como yo te decía al principio, Pablo, una preocupación muy grande, aparte un descontento general porque no hay que ir muy lejos, hay que ver las redes sociales, estamos hablando que hay un descontento generalizado de todos los argentinos, o por lo menos te podría decir en más del 80, 90% argentinos, que ya prácticamente todos los argentinos, al repudio de este fallo. O sea que realmente este descontento se evidencia en todos lados, no hay que dejar de pensar en lo que son las redes sociales hoy, cómo llega esta noticia, y realmente lo único que hace es retroceder. No hace retroceder. Roguemos por último, Fede, que estos jueces que aprobaron, porque a ver, que aprueben dos y que traigan sí, es lo mismo que tener un auto con 30 libros adelante y 28 atrás de la rueda, anda igual, pero que damos riesgo. Exactamente. Esperemos, ojalá que esta gente que se abocó a decir que el 2x1 sirve, no le cueste dormirse a la noche en paz, sabiendo que su familia está completa, hay mucha gente que la tiene incompleta gracias a esto. Exactamente. Yo estoy seguro que sí, se ha demostrado en estos más de 40 años de lucha todo lo que se ha logrado, todas las conquistas que se han hecho. Yo creo que esto no es más que otro palo en la rueda, pero estoy seguro que este palo se lo va a pasar, se va a luchar y se va a volver todo esto y se va a retrotraer todo este fallo. Y este 2x1 no tiene ni tendría que haber existido nunca. Doctor Uldry, muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por su declaración en Facebook. Apoyamos, compartimos lo que usted ha declarado y cerramos con esto. El 2x1 sirve solamente cuando ayuda al bolsillo de un consumidor, cuando compra un producto, lleva dos y paga uno. Exactamente, es la única. Exactamente, doctor. Le agradecemos muchísimo. Muy buena comparación. Muchas gracias. Muchas gracias y agradecido y lo que necesiten a su disposición y muy contento de que difundan, de que apoyan y justamente a no bajar los brazos y a seguir luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Seguro, doctor. Muchísimas gracias. Escuchamos las palabras del doctor Federico Uldry Fuentes, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta.